En transmisión, Falconía. 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 Epifanio Petit nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy vamos a tener con ustedes, un entrevistado, a Orlando Briseño. Él es pastor y además canta, además viene un concierto por allí de la gente de Oasis. Este viene de República Dominicana. La gente que viene en mayo, él viene pues a promocionar todo lo que se refiere a este concierto y por supuesto va a cantar también acá en Desayuno de Noticias. Ha estado en otras oportunidades con nosotros acá pues en el programa y hoy por supuesto les va pues a deleitar a ustedes con alguna de sus canciones y a la vez le hará promoción a este concierto que se va a dar aquí en Punto Fijo. ¿Qué? Orlando Briseño es nuestro invitado. Hoy es 13, ¿verdad? Hasta las 12 de la noche apenas. Vamos a ver, a revisar. Sí, 13 de abril, miércoles, son las 6 con 46 minutos. Y lo que nos cuenta la historia, según Vinicio Romero Martínez, nos dice que muere el rey Salomón de Israel en 1922. Saludo para Salomón Lugo. No hay nada como París. A su amigo de los años mozos en París, Alejandro de Oallín, le escribe Bolívar desde Santander, el 13 de abril de 1802. ¿Quiere usted que le diga cómo me fue en París? Una cosa es clara, pues no hay en toda la tierra una cosa como París. Si lo decía Bolívar. Y el 13 de abril de 1825, nace en Turmero, Estado de Aragua, Francisco Linares Alcántara, hijo natural de Francisco de Paula Alcántara, prócer de la Independencia y de Trinidad Linares. Heredó de su padre la condición de militar y político, aunque su padre le dio el apellido al reconocerlo, prefirió usar el de su madre en primer lugar. Y el sábado 13 de abril amanecieron los medios dando cuenta de la salida de Hugo Chávez Frías del Poder. Un diario de circulación nacional titulaba Se Acabó. Otro decía Reuncio Chávez al tiempo que editorializaba Los Muertos de Hugo, una publicación semanal recogida por los mismos editores al día siguiente. Y en una portada antes que atituló Las Últimas Horas del Tirado. Hay una página completa dedicada al golpe de Estado. Y el almanaque venezolano, ¿qué nombre reseña para hoy? El Santoral, hoy 13, hoy es día de Martín y Hermenegildo. ¿Ven? Hermenegildo, sé de Hermenegildas, pero no de Hermenegildos. Si los hay, usted por supuesto le da mi saludo. Y también es día de Martín. Saludo para Martín Petit. Hoy en su día, Martín, Martín Valiente, el hallajado de la muerte. Martí es Martí, por si acaso, que siempre me lo, ustedes me dicen, no, es día de Martín. No, no, es Martí. Martí y Gustavo. Por cierto que el próximo lunes es 18, ¿no? Hay gente que va a hacer puente. ¿Usted va a hacer puente, Kelly? ¿Sí o no, Kelly? Contésteme con voz fuerte y clara. No, ok. Eso quería oír, pues, de su viva voz. Además quedó grabado con la cámara que tenemos ahí en estudio. Allá en, sí, la que tenemos ahí. Ah, bueno, se me salió y lo dije. Teníamos una cámara ahí, Martín. Kelly. Hoy, repito, nuestro invitado es Orlando Briseño, pastor. Viene por la promoción de un evento, pero también lo vamos a aprovechar aquí para que nos cante alguna de sus canciones. Hoy es miércoles santo, la devoción al nazareno. Así que, saludos. Buenos días. Me escribe José Rafael González. Buenos días, José Rafael. Wilmer Flores, de 5'3", con cuadrangular. Tayru Estrada, de 5'2". Salvador Pérez, de 4'2", con su cuadrangular, número 2. Eugenio Suárez, de 4'2", con cuadrangular. ¡Feliz miércoles! Me dice José Rafael González. Eligia Lugo. Saludo para Eligia. Leonardo Ortega también nos está enviando saludos. Aquí hay un audio que, como siempre, con los audios estamos raspados. Saludos a José Luis Reyes. Carly Mar Ramírez Velasco. Balmori Cayita la felicitan de cumpleaños. Saludos para ella. Esto es Desayuno de Noticias. ¿Y de qué le quiero hablar? Del karate. El karate, el karate. Es disciplina. El karate es responsabilidad. Los valores. Es respeto. Sí, señor, el dojo Mizukán. Vámonos al dojo Mizukán en el unicentro plaza. Allí consigue usted, repito, la educación para sus chicos. Con el sensei Simón J. Y el maestro Johnny Aguilar en el dojo Mizukán. Frente a los edificios de Banco Obrero. En las asintoladas. Allí está el dojo Mizukán. Está cerquita. Sí, señor. No pierda más tiempo. Dojo Mizukán con el sensei Simón J. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. El Villamar Suite. Para pasarla bien, para pasarla tranquilo. Allí tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda. Lávate bien las manos. Mantén la distancia social. En esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite. Ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz. Qué bien te ves. Qué bien nos vemos con lentas de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre comercio Aris Mendes. De punto fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia. Ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo. Esperando. Y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves. Qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá. Te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre comercio y Aris Mendes. De punto fijo. Vista óptica Díaz. Baróquisu. ¿Qué es Baróquisu? Son productos químicos, servicios y suministros. Productos de limpieza. De aseo personal. Artículos de ferretería. Venenos, insecticidas. Para acabar con los animales rastreros, con las ratas. Sí, señor. Para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo. De Arturito, Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos. Te esperan allí en la urbanización Altamira. Pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquisu. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor. Tenemos ofertas especiales en Proquisu. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos. En esta oportunidad de en Proquisu. No, no, te engañamos. No, señor. En Proquisu. Lo mejor. Se cayó mi celular. Lo aplastó un carro al pasar. Y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió. La pila se le perdió. Y mientras lo recogía se prendió un fuego. Un perro me lo orinó. Y así fue que se apagó. Pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor. Pero diga, por favor, que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como el nuevo. Pixel, Avenida Jacinto, Lara, Unicentro Plaza. En el Unicentro Plaza, ahí está Pixel. Quiero un consejo. Búsquelo allí. Ahí está Douglas. Aquí está mi hijo Simón. El sensei. El dojo Mizuka. Está en Pixel también, Simón. Sí, señor. Así que puede ir y visitarlo allí en el Unicentro Plaza. Consigue de todo lo que usted busque. Claro que sí. Vamos a ir con los titulares. Yari. Maduro. El pueblo y los militares adhieron a rescatar el hilo constitucional el 11 de abril del 2002. Policía identifica al sospechoso del tiroteo en el metro de Nueva York. Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó a Colombia a una audiencia frente a seguimientos ilegales de defensores en materia de derechos humanos. Arrestado un magnate ucraniano cercano a Putin que había huido. Y Putin califica de información falsa la masacre de Bucha en Ucrania. Canciller Plasencia invita a Antony Blinken a una ruta de diálogo. Mejor dicho, presidente Maduro exaltó valentía de funcionarios en defensa de la Embajada de Cuba en el 2002. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver si podemos abrir ahora a últimas noticias. Son las 6 con 56 minutos. 6 con 56 minutos. La OPET advierte a Europa que no hay alternativa al petróleo ruso. Putin asegura que se lograrán objetivos de operación rusa en Ucrania. Rusia entregó a la ONU datos sobre provocaciones de Kiev en Ucrania. Unión Europea aún sin tomar decisión sobre sanciones contra petróleo ruso. Moscú. Occidente quiere rescatar en Ucrania a sus militantes, no a civiles. Moscú. Maduro, hemos vivido 20 años de resistencia después del golpe del 11 de abril. Dice Nicolás Maduro Moros. Líder en deportes. A ver qué nos tiene el líder en deportes. Juan Soto llegó a 100 cuadrangulares en las grandes ligas. Muy rápido, ¿no? Martín Pérez se perdió en su primera salida del año. Gleyber Torres se abre espacio en los Yankees. Jesús Luzardo recetó 12 ponches en su debut. Qué bien estuvo Jesús Luzardo. Salvador Pérez sacó un par de bambinazos. Joan Durán alcanzó las 103 millas. Andrés Jiménez se sumó a la fiesta ofensiva de Guardianes. Simón Musciotti debutó como jardinero de los Filias de Filadelfia. Cárate, la meta es la misma, quedar campeón. Eso está en Líder en deportes. Vamos a buscar aquí un portal del Estado de Falcón. A ver si lo podemos abrir para leerles a ustedes los titulares. Vamos con Noti Falcón. Noti Falcón. Faltan dos minutos para las 7 de la mañana. Aquí tenemos. Venezolanos. Se cerró. Y Misión Milagro inició cirugías en el municipio de Carirubana. Qué bueno. Inició la Misión Milagro. Maestra, si andaba en eso. esperamos que le haya ido bien y que haya salido Maestrachi que necesita operarse de cataratas haya salido en este primer grupo socialización del plan de desarrollo económico-cultural productivo Buchivacoa celebró 307 años del pueblo de Borjo repunta movilidad de pasajeros por coro en Semana Santa Venezuela registra 72 casos y un fallecido por COVID-19 Saime, la cédula digital, contará con funcionalidades de primera La FAN neutralizó avionete en el Zulia asociada al tráfico Estos son algunos titulares, vamos a ir a publicidad Al regreso seguimos con los mensajes que ustedes nos envían a través del 0414-682-2382 Esto es Desayuno de Noticias Nuestro invitado de hoy en el segmento es el pastor Orlando Briseño Va a invitar para un concierto y el mismo trae su también algo de música También es cantante Vamos a publicidad y ya venimos Inicio del espacio publicitario ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán es servicio Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes Lo que ocurre es que no tienes internet Llegó la solución para tu empresa Internet inalámbrico Confiable, rápido y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora de internet más grande de Falcón Contáctanos al 0414-641-4634 Y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414-641-4634 Supermercado Hong Kong El rey de su economía El legado del chino light Desayune, almuerce y cene a precios económicos Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad Pollo a excelentes precios Verduras frescas Charcutería variada Cosméticos y artículos de limpieza Y mucho más en Supermercado Hong Kong Calle Comercio, esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong El rey de su economía Fin del espacio publicitario Seguimos con Desayuno de Noticias Ya llegó Martí Hurtado Está coordinando ¿Verdad? Yari Está coordinando Martí Hurtado Y Pimentel Quieren felicitar En caseto A Carlimar Ramírez Velasco De parte de sus tíos Balmora y Cayita Saludos entonces Para ellos Para ella Allá en caseto Richard García Richard García Nos servía Despertar De noticias A ver que nos Tiene Richard García En sucesos Que siempre leemos Enfrentamiento en el Callao Mantiene al pueblo Resguardado Miranda Detenido locutor Por abusar sexualmente De un adolescente Qué vergüenza CICPC Investiga presunto Abuso sexual A una niña En Barquisimeto CICPC Rescató A sectuagenario Secuestrado Desde enero En Miranda Obrero Falleció Triturado Por una máquina En construcción En Caracas Luis Ortiz Nuevo fiscal Superior Del estado Falcón Triple choque En el sector El Manglar Municipio Zamora Entre dos camiones Super Duty Y un Chevrolet Aveo Las tres unidades Se incendiaron Dejando A varias personas Con quemadura En el 90% De su humanidad Quienes fueron Trasladados Al CDI Wilfrado Medina De la vela De coro Camiones Son transporte De pescado Y el propietario De la veo Ale Coronel De 37 años Y residente Del municipio Tocópero Esto es lo Del accidente Una comisión Adscrita A la dirección De vigilancia Y patrullaje De policaria Urbana De tuvo un sexagenario Por presuntamente Causar lesiones A su hija De 26 años Se ha habido Verdad Yari Te has fijado Que en los últimos días Muchas agresiones A las mujeres Sobre todo Vi por ahí Unos números Creo que Gerardo Morón Como que tiene Una cifra Que Me llama la atención Chico Como es posible Que se agrega A nuestras mujeres De esa manera Un hombre De 50 años Fue detenido En el centro De punto fijo Tras hurtar Un teléfono celular De una tienda El hombre Se introducía En el comercio Y esperaba La oportunidad Para hurtar Los celulares No es la primera No es la primera vez Que resulta detenido Pero en esta oportunidad Lo hizo el destacamento De seguridad urbana Falcón O sea Lo agarró la guardia Transcurre rehabilitación Del hospital Carlos Díez Del Ciervo Parcatura informó Que reservaciones En posadas de Paragüená Al 100% Gasolineras Sus ciudades De coro Si trabajarán Toda la semana Santa Y yo creo Que las de aquí También Creo Con la intervención Quirúrgica De 7 pacientes Con problemas De cataratas Inició la misión Milagros En el municipio Carirubana Las personas Que recibieron El beneficio Se suman Pacientes Con problemas De carnosidad Que también Serán operados Gradualmente Como parte De la demanda De 500 personas En estas Dos patologías Hoy surten De combustible Los vehículos Cuyas placas Culminen En 1 Y 2 Ya lo saben Y no se ha eliminado El pico y placa Por cierto Porque es una De las cosas Que más te preguntan Por la calle O más te preguntan Por Los Los Televidentes Que si van a eliminar El pico y placa Hasta ahora No han dicho nada Y pareciera Que no va a pasar Esta situación Bueno La decisión La toman ellos Así digamos Lo que digamos Por acá Por televisión O lo hagamos Por el programa de radio Si señor Esto es Desayuno de noticias Vamos En el segmento De entrevistas Vamos a estar Con el pastor Orlando Briseño El viene a invitar Pues para un concierto Y también El mismo va a cantar Acá En desayuno De noticias De que vamos a hablar Ahora de karate Vamos a hablar Del sensei Simón J. Petit Y el maestro Johnny Aguilar Tienen ellos Pues el dojo Mizukán Ubicado En el unicentro Plaza En la avenida Jacinto Lara Frente a los bloques De banco obrero Ahí están Por supuesto Ellos dos Para atenderle Como usted se lo merece Su hijo Necesita disciplina Necesita Respeto Y no hay como el karate Para eso Señores Desde los tres años Lo aceptamos Allí en el dojo Mizukán Unicentro Villamar 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 Suite En Santa Irene El Villamar Suite Para pasarla bien Para pasarla Tranquilo Allí Tranquila En el Villamar Suite Te recomienda Lávate bien las manos Mantén la distancia social En esta época Del coronavirus Todos a cuidarnos A querernos Es el consejo Del Villamar Suite Ubicado En Santa Irene Vista óptica Díaz Que bien te ves Que bien nos vemos Con lentes de vista óptica Díaz En la avenida Ecuador Es que bien nos vemos Con lentes de vista óptica Díaz Vámonos para allá Te repito la dirección Avenida Ecuador Entre Comercio Y Arisimendi De Punto Fijo Vista óptica Díaz Broquisu ¿Qué? Broquisu Son productos químicos Servicios y suministros Productos de limpieza De aseo personal Artículos de ferretería Venenos Insecticidas Para acabar con los animales Rastreros Con las ratas Y señor Para trabajar la jardinería Y la mejor atención Del equipo De Arturito Carrero Mujica Orgelina Y los muchachos Te esperan allí En la urbanización Altamira Pegadito a la avenida El periodista Allí tienes a Broquisu Deja de estar llevando Agüitas perfumadas Para la casa No, 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 no señor Tenemos ofertas especiales En Broquisu Diga que va de mi parte Tenemos descuentos En esta oportunidad En Broquisu No, no te engañamos No señor En Broquisu Lo mejor Se cayó mi celular Lo aplastó un carro al pasar Y las piezas que había dentro Se salieron La pantalla se partió La pila se le perdió Y mientras lo recogía Se prendió en fuego Un perro me lo vino Y así fue que se apagó Pero todas las piezas Se le fundieron Sé que no es fácil señor Pero diga por favor Que mi teléfono Tiene algún remedio En Pixel No nos sorprende tu historia Visítanos Y disfruta El servicio técnico Más rápido De toda la ciudad Su teléfono ha quedado Como el nuevo Pixel Avenida Jacinto Lara Unicentro Plaza Eli vámonos a Pixel Sí Porque allí te aconsejan Hermano Te dicen Cuál es el celular Que vas a comprar Ahí está Douglas Y está Simón también Simón J. Petit El Sensei Si quieres practicar Karate Está mi hijo Simón J. Y señores Vamos a ver Que me han enviado Ustedes a través Del WhatsApp O WhatsApp Me envía Yuri Desde Atlanta Pasaje de la Biblia Ya nos actualizaremos Y le diremos Le diremos pues a Yuri Que saludos Edgar González De seguridad De la alcaldía Del municipio Cariduana El tapón Edgar González Saludo para él Por acá Por acá Por acá También tenemos Algunas Cositas Que nos envían Ustedes A través De las redes Sociales Algunas No las podemos abrir Porque algunas son Videos Y otras son Audios Más difícil todavía Por aquello De que no los podemos Escuchar Porque este es El único Teléfono que tenemos Para Laborar Para trabajar Yari nos vamos A ir a publicidad Al regreso Venimos entonces Con Orlando Briceño El expactor Vamos a estar Conversando con él En Desayuno De noticias A publicidad Ya venimos Inicio del espacio Publicitario Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas Inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes Internet Llegó la solución Para tu empresa Internet Inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa Proveedora De internet Más grande De Falcón Contáctanos Al 0414 6414 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 6414 4634 Supermercado Hong Kong El rey De su economía El legado Del chino Life Desayune Almuerce Y cene Y cene A precios Económicos Aproveche Las grandes Ofertas En carnes De calidad Pollo A excelentes Precios Verduras Frescas Charcutería Variada Cosméticos Y artículos De limpieza Y mucho más En Supermercado Hong Kong Calle Comercio Esquina Con Paraguay Supermercado Hong Kong El rey De su economía Fin del espacio Publicitario Seguimos con Desayuno de noticias Somos tu canal 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 Estamos de regreso Lo que pasa es que estoy viendo las entradas Aquí las tenemos Las entradas para el concierto Pero de eso nos va a hablar El ingeniero Orlando Briceño Pastor Además Y es cantante pero hoy no venía a cantar Pero aquí nosotros A la gente a veces lo ponemos a puro Bienvenido ¿Cómo está usted? Muchas gracias Feliz de estar en tu programa Bueno contento de promocionar a lo que viene pronto Bueno feliz gracias por Permitirme estar aquí en tu programa Vamos a hablar un poco del evento Vamos a hablar de quienes vienen Quienes vienen, quienes son Y cuando pues Se va a estar dando este importante Concierto Orlando El lunes 23 de mayo El lunes 23 de mayo Vamos a tener en el estadio Eduardo Tata Maya La banda que se llama Oasis Ministry De donde son Desde República Dominicana Importante acotar de que Tengo algunos amigos fuera del país Que dicen Oye Venezuela está un caos Venezuela Bueno todas las cosas que se dicen afuera Yo creo que esto es necesario Que viene ya un grupo Un ministerio Una banda Será un concierto en vivo En el estadio De otro país Para mostrar a la gente Que bueno a pesar de las limitaciones Que tiene el país por ahora Tenemos todavía un país Que tiene calidad Entonces Eso también es lo que se quiere Pero ya ahorita hay un Como le digo Coloquialmente Ahí todo el mundo está Vuelto loco Pues con el evento Hay una expectativa He visto videos Yo no sé si ustedes le pasaron videos A Kelly Del grupo Que viene Pero son Muy buenos Y es una presentación A nivel Internacional Correcto Yo los había visto Y no sabía que eran ellos Wow Los que venían Pues para acá Para Para Punto Fijo Y como tú dices Hay gente asombrada Porque conocen De la trayectoria De este importante grupo Creo que son dominicanos Son de República Dominicana Correcto Si señor Hay una gira nacional En Venezuela A nosotros desde enero Nos dijeron Mira ahí viene esta banda Este grupo Dijimos que no por los Aquello de los costos Y la situación Correcto Todos los costos Esperativos Producción son altos Pero bueno Ya hace como dos semanas Mi esposa me dice Vamos a darle Vamos a darle Entonces hay una expectativa Nos pudimos dejar Puntos fijos por fuera Incluso de Falcón Mirimire Yara Toda esa parte De Urumaco De Abajuro Están escribiendo Importante ¿No? Y donde se pueden adquirir Estas entradas Que nosotros tenemos aquí Sobre la mesa Ok En el flyer De nuestra Nuestra red social Por ejemplo Tenemos Arroba Saetas Hay gente que la pone Con Z Pero es con S Saetas Piso M.I M de mamá Saetas Piso M.I Ahí tiene unos números Telefónicos Que están en el flyer Ahí nos pueden escribir Vamos a ver Ya estuvimos en el Zambiles Vamos a estar en las virtudes Incluso al lado Del colegio de médicos Al lado del colegio de médicos Lo que antes era Parrillas Lara Sí, sí Ahí está la iglesia Las instalaciones También Y se comunican con nosotros Porque estamos en la calle Pero un equipo de trabajo Para adquirir las entradas ¿Esa es la iglesia? Saeta Esa es nuestra iglesia Ah, la iglesia La iglesia Saeta Ahí al lado del colegio de médicos Entre Jacinto Lara Con Avenida Coro Ahí estamos Ahí está el aviso Está lo que va a ser Pues el concierto Que es importante Para En este mundo Tan convulsionado De eso Podemos hablar Usted como pastor Y yo como periodista Porque Hay una cantidad de cosas Que están ocurriendo Ahí están las imágenes De parte De lo que es Actuación De este grupo Que viene a punto fijo Hablemos del grupo Hablemos de las convulsiones Del mundo Y de lo bien Que sería para nosotros Tenerlos aquí O que va a ser Tenerlos aquí Orlando Sí Importante eso Que acabas de decir Porque La mayoría De la gente Utiliza a Dios Ya al final Como un amuleto De salvación Una cosa ahí Pero mucha gente Nos escribe No van a la iglesia No estoy hablando De religión Yo siempre digo A la gente No te vas a meter Evangelico Porque eso no es un club Es un estilo de vida Ah Somos imperfectos Claro que sí Pero yo creo que Tenemos un Dios Que hace milagros Un Dios Que restaura familia Entonces bueno La gente utiliza a Dios De último Y a veces nos escriben Y dicen Pastor Para que ore por Por mi hija Que está un poco enferma Pastor Para que esto Y lo otro Es nuestro trabajo Pero Uno va a ir a decir Dios mío Ayuda a fulana Ayúdame en gana Entonces a veces Descuidamos a Dios Y queremos decirle Que el pastor Lo va a hacer todo No es así ¿Por qué quiero apotar eso? Porque este Concierto Yo estamos seguro Que una familia Se va a restaurar Con todas Las preocupaciones Las frustraciones Las preguntas Y respuestas Que tiene todo el mundo Que me voy del país Que fulano Que el COVID Que lo otro Es un tiempo de esperanza Que se va a mover Ese 23 Lunes 23 de mayo ¿Por qué lunes 23 de mayo? Porque ellos vienen En una gira nacional Y esa es la fecha Que tuvimos Incluso al día siguiente Ya se van del país Entonces Estamos teniendo Un tiempo Vamos a tener Un tiempo importante De restauración De paz De tranquilidad Y eso es hermoso Estamos hablando Que el concierto Está programado Para empezar ¿A qué hora? Bien A partir de las 2 de la tarde Vamos a abrir Las puertas del estadio Para que la gente Se vaya ya tomando Su lugar Ya a las 4 de la tarde Ellos van a probar sonido La gente no va a ver El grupo Porque eso se llama Line Launcher Van a hacer como Una línea nada más De prueba de sonido Ya a las 5 de la tarde Van a subir Unas bandas de la ciudad Talento regional Van a subir Ya a las 7 de la noche Ellos deberían estar En concierto Porque se quiere Que a las 9 de la noche 9 y media Ya termine Pero ya a las 2 Incluso hay gente Yo me voy temprano A pesar de que Algunos no son cristianos Conocen algunas canciones Y los que son cristianos Bueno, hay una expectativa Y quiero hacer esa invitación Gracias por permitirme Estar aquí Y difundirlo Importante Porque Ya No hay Antes Antes Unos años antes Se hablaba De cristianos Pero Ahora se ha visto Un cambio No sé si eso Tiene que ver Con la pandemia Tiene que ver Con el hecho De que estábamos En la casa Todo el mundo Recogido Y Hay gente Católicos Que les gusta Esta música Y que Digo católicos Porque es lo que Más hay Aparte Lo universal Lo universal Exactamente Que les gusta La música Este tipo de música Y la escuchan Sin ningún tipo De prejuicio Si les gusta De ser la música Que les gusta Y listo Sin meterse a Honduras Yo voy a A mi iglesia Y tal Pero yo escucho Esta música Que yo creo Que eso no es malo Nutre Nutre Incluso Yo siempre digo Y a veces Mi esposa me hace así A veces uno tiene Como le digo La espontaneidad Que yo conozco Católicos Más honestos Que un evangélico ¿Entiendes? Entonces a pesar De que soy Pastor evangélico Y a veces Vamos a hacer un negocio Y me gusta hacerlo Con la gente Que no es evangélica Porque no es la religión Es la persona ¿Entiendes? Sí, es cierto Pero es bueno Lo que estás diciendo Porque es una invitación Para todos Una invitación Para unirnos De que Dios Pueda bendecir nuestra tierra Pueda bendecir Venezuela Pero un epicentro Va a ser aquí En el estadio El 23 de mayo Un epicentro de adoración Y están unidas Las iglesias Acá eso Sí Importante digo Para la organización De garantizar Por lo menos Que eso Sí Estamos Esto ya estuve Que esa gente vaya Al concierto Si la iglesia va La iglesia cristiana va Eso es Se queda pequeño Hay iglesias grandes Aquí Estuve reunido Con una Una Un pastor Un apóstol En estos días Hay una expectativa Grande Incluso Hay unos costos Hay unos costos Porque la gente Tiene que entender Nadie Ha dicho Wow ¿Por qué tan caro? No, ni siquiera son caros 5, 20 y 30 dólares ¿Por qué? Ellos vienen 18 De República Dominicana Todo lo que es pantalla Tarima El techo En el estadio Hay que alquilar camiones Para que mojen El agua El hotel Comida La ofrenda O los honorarios Que ellos piden Lo que se llama El back line Que son los instrumentos Todo eso que viene De afuera De Maracaibo Todo es un despliegue De miles de dólares Estamos pidiendo un milagro Estamos pidiendo ayuda Porque es un reto Es un reto Pero ¿Sabes algo? ¿Y cómo van? ¿Y cómo van ese milagro? Bueno Comenzamos desde hace Como dos, tres días A vender las entradas Y hay una expectativa Hay gente comprando Incluso de Adabre Están viniendo unas bucetas De coro Unas bucetas Pero de verdad Que es un acto difícil Un acto de fe Pero creemos que tenemos Un Dios de milagros ¿No? Y es para que la gente Pueda comprender La gente pueda entender Que todo tiene un sacrificio Unos costos operativos Incluso hay personas Que me han dicho Eso está baratísimo Porque con fulano de tal Se pagaron 40 dólares por allá 50 dólares Y hasta más Entonces bueno Es algo ¿Verdad? Accesible Perdón Lo bueno es que la gente No se ha quejado La gente dice Venga pastor Vamos aquí Apártame aquí Voy para esto Entonces hay una expectativa No y lo importante Es que Hay mucha gente Involucrada en la organización ¿No? Sí, sí Tienes que tener un equipo Correcto No puede ser Sí Solo no podemos Claro que sí Ahí vamos a garantizar La seguridad con los carros Siempre la iglesia cristiana Es así Que no, que no Me robaron la batería No, no, no Eso va a estar desplegado Incluso la Bomberos La policía Todo eso Por acá nos escriben Me escribe Milángela Dice Buenos días mi amigo Dios le bendiga en este miércoles santo Saluda a su invitado Y que Dios Los bendiga Amén, amén Milángela Escribiendo a través del 0414 Bendiga Milángela 682-23-682-238-2 Milángela Creo que es católica Sí Pero está también bendiciendo La bendiga, amén, amén Así es Las bendiciones no estorban Yo siempre he dicho eso La Biblia dice que tenemos vida y muerte en nuestra boca Ella dice bendiciones son bendiciones Yo las bendiga también Sí señor ¿Cómo Asumir Desde qué punto de vista Para que la gente se motive Para ir a este concierto Bueno Bueno Para decírtelo en tono publicitario ¿Cómo venderlo? Ok Porque de repente la gente dice Caramba Pastor Ahorita usted sabe cómo va la cosa Sí, sí, sí Bueno Gracias a Dios Buena pregunta Gracias a Dios Hay gente que Que tiene buena mentalidad y expectativa Que han estado Escribiéndonos masivamente Iglesias involucrándose Pero es importante que Los que en este tiempo Tienen un momento de De vicisitudes De frustraciones De desasosiego Tantas limitaciones Pero hijos fuera del país Bueno Ustedes saben que no nos vamos a extender en eso Todo lo que está sucediendo ahorita Es oportuno Es oportuno que puedas ir A recibir Incluso estamos Estamos tratando de conectar Algunos patrocinantes Que se puedan unir Que bonito es cuando Uno puede Un empresario Puede colocar La calidad de corazón Y dice Yo voy a patrocinar este evento Que va a mejorar A nivel de 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 ese mensaje positivo Ese mensaje bíblico También A una generación Un joven Un adulto Un niño Un matrimonio Entonces a veces Podemos financiar O la gente financia Un evento Donde mira Se estrellaron Se emborracharon Se mataron Si Entonces bueno Yo creo que también Necesitamos gente de calidad de corazón Un empresario Que puede estar escuchando Que puede decir Yo voy a financiar ese evento Bueno Esa es la diferencia En este evento Que muchas Muchos Otros espectáculos Dicen No bueno Yo con las entradas Cubro esta parte Pero con la venta de licor Cubro esto Pero este evento No tiene venta de licores Que importante resaltarlo Buenísimo Buenísimo Que bueno que dice esto Porque hay gente Que nos está asesorando Y nos dice Bueno los eventos Que son seculares Que no son cristianos Ya ellos con El patrocinio Y la venta de licores Ya yo Sobra Nosotros no Nosotros por eso Que es un acto de fe Pero si Vuelvo a hacer el llamado Incluso estamos orando Por eso La Biblia dice Que la oración Puede mucho Y Un empresario Que pueda estar escuchando De eso hay pruebas Si señor Mi hijo Todo Que Es un milagro Entonces Un empresario Que pueda estar escuchando Que tenga esa calidad De corazón Sabiendo que La Biblia dice Que Dios no se queda Con nada Que podamos decir Yo voy a financiar Ese evento Yo voy a ayudar Entonces estamos 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 en eso Pero si hay una expectativa Si queremos que la gente Se anime Seas cristiano Seas católico Lo que quieras Entonces Podamos ahí levantar Las manos Y decir Ayúdanos Dios mío Y cantar al señor Este es un grupo Impresionante Se llama Oasis Ministry Lo pueden buscar En las redes sociales Además Kelly les ha estado Colocando el video Con el que nos vamos A ir a publicidad Kelly Vámonos con ese video A publicidad Y ya regresamos Con Orlando Que estamos hablando De este concierto Que es el 23 de mayo Yo no sé si de verdad Orlando va a cantar o no Porque como él me dice Que lo agarré de sorpresa Pero si vas a cantar Vamos a darle Al regreso Lo vamos a escuchar También acá En Desayuno De noticias Adelante Kelly Cuando quieras Confirmado Este 23 de mayo Punto Fijo Se estremecerá Con Desde República Dominicana Oasis en Ministry En vivo En el altar Me conocí Creemos en ti Lugar Estadio Eduardo Tata Amaya Para más información Y adquirir tus entradas Comunícate al 0412 659 272 Y al 0412 425 5391 Oasis En Concierto Invertible Inicio del espacio publicitario Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la avenida intercomunal Adi Primera Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande de Falcón Contáctanos Al 0414 641 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 641 4634 En las virtudes El minimarket Para toda la familia Es minimarket Mirasol De todo y para todos Frente a EPA Encontrarás La mejor variedad En artículos Para el hogar Limpieza Fíberes Productos importados A los mejores precios Y una atención Inigualable De todo y para todos En minimarket Mirasol Con el mejor Y más cómodo Estacionamiento Como solo las virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo y para todos Síguenos en Instagram Y disfruta De nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Fin del espacio Publicitario Seguimos con Desayuno de noticias Creemos en ti Jesús Y es el concierto El 23 de mayo En el estadio Eduardo Tata Maya Va a ser el concierto De Oasis Vinicio Sí, sí, sí Ahí van los tiros Orlando pronuncia mejor Sobre este encuentro Que la iglesia Saetas Trae Y además Falconia está apoyando El evento Sí, bueno Quiero agradecer Perdón que interrumpa Adelante Usted es el entrevistado A Gustavo Fernando Gustavo Gracias Por Yo me No voy a Utilizar esa muletilla Pero es que es así La calidad de corazón Gente que no todo Bueno Son tantos No Sino que Cuando uno hace negocios Con Dios Dios no se queda con nada Y esos son Grandes aportes Que Falconia está haciendo Como patrocinio Y bueno Estamos agradecidos Por eso Ustedes Tienen pensado Por supuesto Buscar la manera De seguir El patrocinio ¿No? ¿Está previsto Algún afiche O algo Más adelante Buenísimo Sí señor Queremos Bueno De la parte De patrocinio Vamos a hacer Unos afiches Que vamos Por las redes sociales Incluso Hemos visto Todo el mundo Sabe ya Lo potencial Que son las redes sociales Claro Lo publicamos Nos escribieron De todos lados ¿Qué vamos a hacer En nuestra red social? Vamos a etiquetar El grupo también Falconia Patrocinio Con el logo Eso corre La gente puede Porque alrededor Del mundo O donde ellos llegan Donde ellos tienen Una influencia Oasis La gente anda viendo La gente incluso Nos escribieron A estos días De Puerto Rico Van a estar por allá Gente Entonces Que la gente pueda ver Falconia ¿Qué será eso? Ah mira Un canal de televisión Incluso Un negocio Un restaurante Ah mira Voy a Venezuela Voy a ir a Punto Fijo Esas casualidades Esas causalidades Que la gente ve Entonces va a ser Un despliegue De nosotros De darle Ese patrocinio Esa información O esa publicidad Va a ser tremendo Además De las pantallas Del En el estadio Se va a ir Se va a radiar O se va Como se llama Mencionar Gracias a Falconia Gracias a fulano Gracias a vengan Más las redes sociales Más el afiche Que vamos a ir moviendo En el patrocinio Si Es que Dios no obra para mal Así es Es el patrocinio Como se dice Es importante Y además Le va a echar una mano A usted Porque estamos Estamos hablando De que se va Lo van a ver Miles de personas Miles Por las redes Es una cosa Increíble Y nosotros También por aquí Por Falconia Y todo lo que podamos Aportar Y por los medios Radiales Ustedes también Tienen varias emisoras Donde están Correcto Haciendo pues La publicidad De este importante Evento Que es el 23 De mayo Así es Dos días después De mi cumpleaños Es el Buenísimo El evento Buenísimo Podemos ir a celebrar Ahí tienes que estar ahí Con el concierto Sí señor En el estadio Eduardo Tatamaya Orlando Tu carrera Porque tú Iniciaste con buen pie Un primer Una primera canción Que tuvimos aquí Hablamos de la segunda Que creo que ya está Ya la lanzamos Hicimos el lanzamiento oficial Háblame pues De tu carrera ¿Cómo vamos? Sí bueno Vamos avanzando Bueno dentro de Después que salgamos De toda esta carga Este peso De este evento Quisiera venir de nuevo Con mi guitarra Promocionar ese otro Video que se llama Pegadito Vamos avanzando Tenemos bastantes proyectos Dentro de poco Vamos a hacer Una grabación en vivo Vamos a tener Entre tres Cuatro canciones en vivo Con cámaras Todo Va a ser algo Bien extraordinario Bien excelente Estamos pensando De verdad En colocar O en introducir Unas miles de personas También ahí Que sea como Como un concierto Que la gente pueda Corear la canción Entonces Estamos avanzando A nivel de proyecto musical Incluso en el estadio Voy a estar con la banda Voy a estar con amigos Como Aramis Cadenas Muy conocido Acordeonista De Amancio Cadena El hijo Vamos a tener Toda la banda en vivo Bien bonito Bien hermoso Vamos a estar ahí Te vas a estar presentando Tú también Correcto Ahí vamos a Estamos Está de telonero Sí señor Vamos a tener Como tres bandas Entro yo Luego hay unas palabras Una Una algarabía Y entra ese grupo Claro que sí Buenos días El señor sigue ayudando Bueno Saludos Y bendiciones Escribe El pastor Marino Gutiérrez Wow Saludos El pastor Marino Gracias Muchas gracias Dios le bendiga Muy amigo Sí señor Está siempre pendiente Del programa Gracias Iván Sala Que también nos escribe Gracias Gracias por supuesto A todos los que están pendientes Saludos para Henry Rojas Que nos hace pues Como buen profesional Del seguro Nos hace algunas Recomendaciones En estas Vacaciones De Semana Santa Sobre todo La de cuidarnos Y estar siempre Pendientes De nosotros mismos Porque si usted no se cuida Imagínese Quien lo va a cuidar Claro Dios tiene una parte Pero Dios llega un momento En que se baja del carro Si usted está demasiado descuidado Dice caramba Yo no te puedo seguir acompañando Como dice el chiste El chiste malo Que siempre rueda por allí Por las redes sociales Porque Dios nunca te abandona Por si acaso Orlando Briceño Orlando Creo que tienes un video ¿Verdad? Tienes un video por allí No sé si Soltamos el video Ahí en eso Ahí en eso Está en eso Los muchachos están en eso Bueno digo muchachos Por decir muchachos Kelly Hay uno que tiene Veintipico años aquí ya No pero entró Muchachito Ah wow Estuvo muchachito Es joven De verdad Kelly No tiene tantos años Tiene veintidós años En el canal Si Y el canal tiene Veintitrés No Kelly Wow Y entonces Pero Kelly Yo creo que tenía Como catorce o quince años Cuando entró aquí A Falconía Tremendo Es el que tiene Mayor Antigüedad Aquí en Falconía Después le sigo yo Que voy Hacia los dieciocho años En el mes de octubre Si Dios quiere Por supuesto Y Aquí seguimos No se dice Todos los días Tratando de llegar A sus hogares Y hacerlo Mejor Yo sé que ustedes A veces Dicen tal cosa Pero ahí estamos Pendientes de ustedes De entrar A sus hogares La labor De la De la De la predicación Este Orlando ¿A qué hora Están ustedes En la iglesia? Hablemos un poco De eso Pero bueno Los jueves Nosotros tenemos Talleres de matrimonio Perdón Tenemos talleres de matrimonio Hay muchísimas familias Que no frecuentan Una iglesia Muchísimas familias Son herramientas Que se les está dando Con matrimonios De años De casados Con Esa calidad De matrimonio Todos tenemos Inconvenientes Pero hay una calidad De matrimonio Hay una integridad Y los jueves Estamos ahí Contenidos de matrimonio De Dos, tres semanas Vamos a la Coronel Tobar O llevamos todos Esos matrimonios Y vamos a la Coronel Tobar Con una luna de miel Para aplicar muchas cosas Esos son los jueves Aplicar esas herramientas Los jóvenes Están los sábados A partir de las cinco De la tarde Pero los domingos Estamos de Nueve y media A dos y media Ahí estamos Eso es al aire libre Es bien lindo Porque hay gente Que se paran Los carros En el semáforo Levantan sus manos Algunos lloran Porque hay problemas Hay problemas Entonces Esa Algunos utilizan Este término La energía que se siente Nosotros sabemos Que es la presencia De Dios Y ahí Hasta motorizados Llorando Incluso se le dañó Un carro a una señora Y se puso a llorar Nosotros digo Pase, pase No, no, no Es que no soy digna De estar ahí Como que no La iglesia La iglesia es para Los echados Es que uno Uno se siente mal Y va al médico A un hospital La iglesia es para eso La iglesia es para Restaurarnos Para darles una mano Entonces esos son los horarios Estamos los domingos Ahí A las nueve y media Haciendo un trabajo Bien lindo Con la familia Sí señor Será algo así Pero dentro de una iglesia Con miles de personas Va a ser extraordinario Se llama enamorado Es decir Estamos como que pegaditos Ahí a Dios Estamos Amamos a Dios Yo creo que alguien Que tenga Alguien que sea cabal No va a decir Yo no amo a Dios Amamos a Dios Vamos a escucharlo Kelly Vamos a hablarlo Con el audio También Quiero decirle Que respiro Por su querer Y quiero gritar Que mi amado Que mi amado Eres la razón Que yo más quiero Que sin el Dios Me desentero Hoy quiero cantarle a él Al amor de mi ser Hoy quiero decirle Que respiro Por su querer Hoy quiero gritar Que mi amado Que mi amado Eres la razón Que yo más quiero Que sin el Dios Me desentero Mi corazón Hace tu cuntuncún Ay tu belleza A mí me tiene enamorado Me tiene apasionado Es la razón Lo que yo más quiero Es que sin el Dios Yo muero sin ti Yo muero sin ti Enamorado Apasionado Mi corazón desesperado Enamorado Apasionado Mi corazón desesperado Quedamos con ganas de más Bien sabroso Bien sabroso Esperamos que el segundo tema Como tú Nos has ofrecido Tiene pues ese ritmo Pegajoso Muy pegajoso Vallenatón Vallenatón Si señor Si le dicen Se está llamando Y que va a tener Un acordeonista De mucha fama Y renombre Así es Se va a estar con nosotros Ese día en el estadio Exacto Saludos Epifanio De antemano Ante la gracia Por ser parte De este gran proyecto Punto Fijo Se levantará Para brindarle alabanzas Al rey de reyes Señor de señores Elquis Molero Me escribe Bendiciones Que bueno Te bendiga Elquis Víctor Y Meira Petit Mellita Me dice Buenos días primo Saludos a mis pastores Bendiciones Este congreso Por supuesto Que va a ser Un éxito Amén Amén Así es Saludos pues A mi prima Que es tu suegra Así es Si señor Así que Saludos para ella Que está pues Escribiéndonos A través del 0414 682 23 8 2 No sé si tú Me vas a dejar Entradas Para posteriormente Irla sorteando A medida que se acerca El evento Claro Para que reiteres Pues la invitación Para el 23 de mayo Para este importante Concierto Con este grupo Allí en el estadio Eduardo Tatamaya De Punto Fio Bueno si queremos Queremos hacer esa invitación A toda Donde llegue este canal Toda la gente Que pueda Escuchar El 23 de mayo En el estadio Eduardo Tatamaya Tenemos esta banda Directamente Desde República Dominicana No te lo puedes perder Será un epicentro Maravilloso Que toda Venezuela Tiene una gira nacional Y Punto Fio No se puede quedar Por fuera 23 de mayo Estadio Eduardo Tatamaya A partir de las 2 de la tarde Vamos a abrir ese estadio Tú tienes que estar ahí Claro que sí Y antes de ir Con Martí Hurtado Que está elegantemente Trajeado Pues si viene de Petronio Vamos con el doctor Guillermo de León Calles Y sus semblanza Kelly Ernesto Adelante Dación Arsenio Navas Presenta Hemos comentado Con frecuencia Que René Flores Fue uno de los Integrantes Fundamentales Del Daza Guararé Ahora ¿Por qué lo mencionamos En esta oportunidad? Resulta Que un grupo De gente De Moruy Y de Santana Está haciendo Una versión Del Daza Únicamente En referencia A la parte Musical A la parte Alegre Que definía René Flores A través de su voz No obstante Que se sigue Reconociendo Como bolerista A Tulio Ramón Guariato Este hecho Es formidable Porque es un Emprendimiento Que se presentará Este año A través De las nuevas Tecnologías Nos vamos Pero como les dije Antes de irnos Tenemos a Martí Gustavo Y Pimentel Nombre que hoy Vino Sport De allá Pues De Petronio El sastre Que viste a los hombres Que saben Llevar Los pantalones Y ahora César Está dedicado A la narración Deportiva A los comerciales Deportivos Y su hijo Es tremendo Narrador De fútbol Tremendo Lo digo Con propiedad Muchachos Lo hemos escuchado Allí Y despunta Tiene futuro De verdad que sí Lo hemos escuchado Haciendo unas Narraciones Espectaculares La tercera generación De Petronio No se dedicó A las tijeras Sino a los micrófonos Sí señor Martí Gustavo Buenos días Buenos días Epifanio Un gusto Un placer Compartir contigo Este enlace Saludo también A tus invitados Martí Miguel Cabrera No le fue bien En eso De los De los hit Pero Eso no es Eso es cuestión De tiempo Que Miguel Cabrera Vuelva a conectar Hit Pero el que sí La vio clarita Yo creo que Miguel Le prestó los lentes A Salvador Pérez Salvador Pérez Dio dos honrones Dos honrones Anoche Sí señor Efectivamente Salvador Pérez Que venía de De un alón allí Porque recuerda Que hasta antier Lleva doce turnos Sin dar Fallando Después dio dos hits Y ayer bueno Como dicen en el largo Del mismo Se destapó Y entonces dos Cuadrangulares también Pero Miguelito Cabrera Cuando así Cuando sale Al terreno de juego Hace ya algunos días Empató en dobles Nada más y nada menos Nada más y nada menos Que a Jimmy Fox Y a Tex William Está a dos de Barry Bonds Y está a dos de Barry Bonds Lo que indica que Y contando pues Sí Entonces la leyenda De Miguelito Cabrera Se engrandece Cada vez Que pisa el terreno de juego Es un nuevo récord Lo que Le garantiza En el futuro Va a ser Con toda seguridad Un futuro hall de la fama Allí para el nicho De Coppertown Va Miguelito Cabrera No y este hombre En esta temporada Creo que él habla Del dos mil veintitrés Para retirarse Él habló del dos mil veintitrés Sí Y uno que se Que se retira Este año Es Albert Pujol Dio su cuadrangular No sé si Antenoche o anoche Ayer anoche Anoche también Dio un cuadrangular Dio un cuadrangular Albert Pujol Albert Pujol Es una leyenda también Cada vez que se para En el ojo Martín Tu invitado de hoy Hoy vamos a estar conversando Hoy miércoles Santo Vamos a estar conversando Con Monseñor Carlos Alfredo Cabezas Mendoza Él es nuestro obispo Vamos a hablarle Toda esa programación Que se tiene Para la Semana Santa Acá en la península De Paraguay Así que no se lo pierdan Nuestro obispo Acá en nuestro programa Yo me despido Hasta el próximo Miércoles Martín Creo que sí Es posible que muchas personas Hagan puentes Sí Porque el lunes es 18 Y el día siguiente Es 19 de abril Yo creo que generalmente Nosotros tenemos esa vocación De constructores Nos gusta hacer muchos puentes Es posible que entonces También No regresemos hasta el miércoles No sabemos Hasta el miércoles De todas maneras Si nos ven aquí el lunes Ok Pero si no nos ven Nos pedimos hasta el miércoles Que Dios los bendiga Los quiero mucho No se pierdan A plomo limpio Que Hoy pues tiene este invitado Tan especial Los quiero mucho Cuídense Pórtense bien Recuerden que las cosas Están en sus manos Es usted El dueño De hacer bien O hacer mal Las cosas En esta Semana Santa Cuídese Y cuide a su familia Chao Enamorado Apasionado Mi corazón Desesperado Enamorado Apasionado Mi corazón Desesperado Hoy quiero cantarle Amor de mi ser Y quiero decirle que Respiro por su querer Y quiero gritar Y quiero gritar Que mi amado Que mi amado Quiero cantarle a él Amor de mi ser Quiero decirle que Respiro por su querer Y quiero gritar Que mi amado Que mi amado Que mi amado Es la razón Que yo más quiero Es que sin él Dios me desespero Mi corazón Hace tu tum 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 Pues tu belleza A mí me tiene enamorado Me tiene apasionado Es la razón Que yo más quiero Es que sin él Dios me desespero Mi corazón Hace tu tum 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 Que tu belleza A mí me tiene enamorado Me tiene apasionado Hoy quiero cantarle a él Al amor de mi ser Hoy quiero decirle Que respiro por su querer Hoy quiero gritar Hoy quiero gritar Que mi amado Que mi amado Es la razón Que yo más quiero Es que sin él Dios me desespero Mi corazón Hace tu tum 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 Pues tu belleza A mí me tiene enamorado Me tiene apasionado Es la razón Que yo más quiero Es que sin él Dios me desespero Mi corazón Hace tu tum 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 Pues tu belleza A mí me tiene enamorado Me tiene apasionado Si tú no estás Si tú no soy feliz Si tú no estás Si tú no te vas Es que tú me tienes loco Lo quiso loco de amor Si tú no estás Soy un desierto Y muero nada más Si tú no te vas No puedo vivir Yo muero sin ti Me enamorado Apasionado Mi corazón Mi corazón desesperado Enamorado Apasionado Mi corazón desesperado ¡Oh! ¡Oh! Una vez más Que dice Fernando Tiene la razón Y yo estoy lodo Por tu amor Y yo también Tiene la razón Y yo estoy lodo Por tu amor Es un reloj que yo más quiero Llegó, llegó el amor Y lleno mi corazón Con su dulce Y yo estoy lodo Y yo estoy lodo Gracias.